La decisión que tomamos claramente ha tomado y se ha basado y sustentado en todas esas cosas que hemos tenido que atravesar en este tiempo. No solamente es una decisión que tome en cuenta lo político, sino también quizás la falta de institucionalidad que han tenido algunos directores, la falta de respeto hacia sus labores públicas, dejando diferencias políticas o priorizando las diferencias políticas por sobre los roles pagos que tenemos, porque a nosotros la gente nos paga un sueldo para trabajar por la gente, no por nuestro sillón. Y creo que todas esas cosas han ido desgastando un vínculo que, a ver, yo intenté ser muy correcto en esta alocución, pero es la realidad. Yo con Carlos Enciso casi que no tuve enfrentamientos. Quizás sí lo que le puedo llegar a reprochar es su omisión de intervenir en determinados aspectos en los cuales entendemos que tendría que haber intervenido. Por eso en la carta también de renuncia yo dejo muy claro que por acción, hubo omisión, el responsable final era el líder, Carlos Enciso. Ustedes saben bien con quiénes son los referentes, dirigentes, con los cuales mantengo diferencias muy marcadas, pero diferencias que parten de concepciones diferentes de nuestro rol como servidores públicos. A mí me paga el sueldo la gente y yo tengo que trabajar para todos por igual. No puedo trabajar solamente para los del Partido Nacional o solamente en este caso para los de la Manuel Oribe. Y eso creo que se ha perdido, varios lo han perdido, han perdido el sentido de la responsabilidad y del compromiso por el lugar que están ocupando.